Pues el día de hoy le vamos a pegar una checada a Magnetic Cage Closed. Este es un juego de puzzles del tipo así como Portal o como en Half-Life 2 que tienes una pistola especial de gravedad y cosas así. La dinámica del juego es el magnetismo. Tienes un arma prototipo, bueno esa cosa no le puedo llamar arma porque no se trata de matar gente, ¿no? Bueno, es un aparato que se basa en polaridades. Aplastas clic izquierdo y empuja las cosas, clic derecho y jala las cosas. Y eso también te afecta a ti. O sea, si una pared está magnetizada y aplastas a traer, tú te mueves hacia esa pared y si la empujas, pum, pa' fuera. Y esto se utiliza también en el suelo. Por ejemplo, si quieres alcanzar un lugar alto, brincas y le pones a empujar, pues puedes saltar dos metros así. O si tienes que brincar un lugar bien alto machín y la pared es magnética, le pones a jalar y al saltar vas a tener un impulso extra. Y como yo me imaginé cuando recién empecé a jugarlo, hay mucho énfasis en mover cajas. Ni modo que no. Era, bueno, un switch y la caja está acá. Ah, pues, agarro la caja, la llevo pa'l switch y ahí la pongo. O está un switch bien lejos y le tengo que disparar, entre comillas, la caja para pegarle. Y así. El nivel tutorial está, pues, como te lo esperas tú, peladísimo. Te llevan de la mano los monos. ¡Ey, pues! Haz tal cosa y le vas agarrando el rollo al arma. Y cómo van a ser las dinámicas. Bueno, le dije arma, pero pues... A la chingadera esta. A la Magnet Gun. Cuando empecé a jugarlo, se me hizo medio lento. O sea, me acordé del tutorial de Half-Life y ese en putiza vas. O sea, te está hablando el cabrón y... Sí, 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 el siguiente cuarto. Órale, a la verga. Y aquí te ponen en chambers, en estas cámaras de seguridad. Entre cuarto y cuarto y tardan un madral en cargar. Y quieren que avance la historia conforme te cuentan los batitos estos. Y mientras vas de un área a otra área, puede tardar un madral los vatos hablando y hablando. Y no te saltas eso. Y la historia no creas que está muy interesante. Lo que importa son los puzzles. Que bueno, los del principio, en chinga. Era cosa de agarrarle el rollo a... Ah, puedo brincar y usar impulso para irme más lejos. Ah, puedo jalarme. Ah, puedo así. Ya después que se empiezan a poner complicados. Por ejemplo, hay una torre cerrada y tienes que escalar un cuadro desde el último piso hasta abajo. Alrededor están estas plataformas. Y para andarse moviendo y... Casi no se ve el pinche cubo y saber de dónde atraerlo o empujarlo y moverle. Y aparte tu pistola de magnetismo tiene fuerza débil o la aumentas. Y si por ejemplo usas la fuerza máxima para empujar el cubo, tú te empujas también. O sea, los dos se rechazan. Y si estás en la orilla de una plataforma te caes a la verga. Para hacer las cosas más interesantes. Ey, pues este es el examen que tienes que pasar. Si no lo resuelves en tanto tiempo, llenamos la cámara de gas venenoso. ¿Qué pasa? Te mueres a la verga. Sí perdí ahí. Y hay otra prueba en la que, a de cuenta, hay dos switches. Y aplasté uno antes que otro. Y valió verga. Y tuve que suicidarme para volver a empezar el nivel. Y bueno. Este juego es para los que les gusta el reto mental. De habilidad con el control. No, no creas que es tanto. Es más saber a dónde apuntar. Es más como colocarse en el lugar correcto. Poner la fuerza que se debe y así. Pero si vas a andar pensando bien. Y aquí por dónde brinco. Y cómo le hago para llegar para acá. Por ejemplo, hay unas trancapalancas. En donde se usan de puentes. Pero al momento que te subes, empieza a caer por ahí. Entonces tienes que poner cajas en la orilla para equilibrar. O agarrar una caja y aventarla uno para bajarlo. Y luego hay elevadores. Y hay torretas con lumbre. Y torretas eléctricas. Y una bola de peligros. Los puzzles se van haciendo cada vez más complicados. Y ya que llevas una media hora jugando. Ahí sí de que, ay wey, perdí. Bueno, no, no. Ahora sí lo voy a sacar bien. Ya vas a vencer el cuarto. El reto que tiene. Y ay wey, pues tardaste mucho. Y cámara de gas y baliwerga. Y está bien. Mi queja es que no avanza lo suficientemente rápido a mi parecer. Pero si te gusta el reto mental y andar acá como que, ah no, voy a resolver aquí. Me voy a mover. Y también las aventuras en primera persona, pues, pégale una chica. Aquí abajo en la descripción del video está el link donde te lo puedes conseguir. A ver si le toca una oferta ahorita. Que está, todavía sigue en la Summer Sale. Y pues a ver qué rollo. Entonces, eso es todo por este review. Mañana a ver cuál le pego una checada. A ver si lo vuelvo a mencionar ya que lo venza. Pero ahorita tengo otros juegos más pendientes. De hecho, ando jugando un shooter que ya llevo varias horas. Y te hablaré de él en otra ocasión. Es que el framerate no es muy bueno cuando lo capturé. Y pues, para la vuelta. Entonces, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por verme. Ya nos checamos después. Al rato.